Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Digo ves, no se sabe Aunque digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero en quien no quiera Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire No soy retirada en nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu carrera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando Ya yo teo